A esta hora estamos en vivo en el lugar junto a Miguel Ángel Paredes. Adelante con usted, lo escuchamos. Natalia, buenos días. Lunes 2 de diciembre. Informar en la opinión pública que nos encontramos en la terminal de Búsquedas de la Paz. Como usted lo está observando a través de nuestras imágenes, la afluencia de pasajeros no es tan intensa, tomando en cuenta que ya falta poco para fin de año. Y justamente vamos a conversar con el señor Buenos Días. Tomando en cuenta los últimos acontecimientos en el país, se han sentido perjudicados en cuanto a la demanda de pasajeros. Señor, buen día. Buen día. Lamentablemente hemos sido perjudicados y seguimos perjudicados porque lamentablemente no hay una cosa estable en el momento. El usuario, por naturaleza, tiene un poco de miedo a viajar porque en cualquier momento puede haber bloqueo. Es la susceptibilidad que tiene el usuario. Pero ha habido pérdidas económicas, eso es innegable. Demasiado, ¿no? En todas las partes, tanto empresarios como transportistas, hemos sido vilmente perjudicados por la situación. ¿Cómo se van a salir a Oruro? Normales, pero muy vacíos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con operadores de transporte, compañeros, porque el testimonio también de ellos es importante para contextualizar un poco la situación. ¿Cómo está? Buenos días, una consulta. La fluencia de pasajeros no ha estado alta, lo cual genera preocupación en ustedes. Bastante baja. No hay pasajero. ¿Cómo están las salidas a Cochabamba, por favor, y el precio? Las salidas están normales por el momento. Son precios muy bajos, entre 40, 50. Depende de la oferta y demanda. Bueno, muchas gracias. El panorama que podemos reflejar a esta hora de la mañana, acompañados desde la terminal de buses de la ciudad de La Paz.